Tiempo de amar, de meditar, que unidos lograremos un camino Que unidos cuanto amamos, obtendremos felicidad nos guarda el porvenir Tiempo de amar, de meditar, que en cada mano hallemos a un hermano Que en nuestra vida será la alegría, que da la paz, la dicha y el amor Tiempo de amar, de meditar, que en nuestro sol, que sirva dar calor a todo el mundo Tiempo de amar, de meditar, que en cada mano hallemos a un hermano Tiempo de amar, de meditar, que en cada mano hallemos a un hermano Tiempo de amar, de meditar, que en cada mano hallemos a un hermano Tiempo de ver, que nuestro sol vino a dar calor a todo el mundo. Tiempo de ver, que es nuestro el mar, la tierra, el campo y el azul del cielo. Tiempo de amar, de meditar, que el grado está listado, que esperanza. Hay que olvidar la ofensa y la violencia, estamos aún a tiempo de amar. Tiempo de amar, de meditar, que el grado está listado, que el grado está listado. Tiempo de ver, que el grado está listado, que el grado está listado. Tiempo de amar, de meditar, que el grado está listado. Gracias por ver el video.